Yo no puedo dejar de pensar en tu solo Yo no puedo enseñarte mi vida, hacerte llorar, yo no puedo vomitar Es que mi vida sin ti es un planeta sin agua, sin sol Un vallenato sin un acordeón, un soñador que no tiene ilusión Por eso nunca podré sentir que quiero alejarme de ti Porque contigo es que yo soy feliz, porque sin ti solo voy a sufrir mi amor Y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo realmente No puedo dejar de quererte, realmente no puedo dejar de pensarte No puedo olvidar tu carita de ángel Y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo realmente No puedo dejar de querer No puedo olvidarte mi amor Alejandro Romero Porto y Arlin Arguelles Los amigos de Omar Gélez, donde lo doy Para que lo baile, el manager de moda El odontólogo que nos pone a sonreír Carlos Álvaro Ruiz, José Manuel Pinzón, Miguelito Ollar, Miguelito Ollar Para que baile Colombia con el sabor de cabra Yo no puedo esperar si no eres quien viene No puedo salir si no es a buscarme No puedo comprar si no es para darte lo que te mereces No puedo volar si no es con tus alas Yo no puedo andar si tu no me guías No puedo escuchar si tu no me dices palabras bonitas Y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Realmente no puedo dejar de quererte Realmente no puedo dejar de adorarte No puedo olvidar tu carita de ángel No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Realmente no puedo decirte mentiras Realmente no puedo engañarte mi vida No puedo borrarme esa hermosa sonrisa Porque mi vida sin ti Es un planeta sin agua, sin sol Ni el vallenato sin el acordeo O el soñador que no tiene ilusión Por eso nunca podré Sentir que quiero alejarme de ti Porque contigo es que yo soy feliz Porque sin ti solo voy a sufrir mi amor Mira no puedo, no puedo Realmente no puedo dejar de quererte Realmente no puedo dejar de adorarte No puedo olvidar tu carita de ángel No puedo, no puedo, no puedo Realmente no puedo decirte mentiras No puedo engañarte si tu eres mi vida No puedo borrarme esa hermosa sonrisa Y no puedo, no puedo, no puedo Realmente no puedo dejar de quererte Realmente no puedo dejar de pensarte No puedo olvidar tu carita de ángel Y no puedo, no puedo, no puedo Realmente no puedo dejar de quererte Ay cañado Porque soy cabra mi amor Y yo escalarte Y la mielita lo daba Cabras en contacto Jorge Juan Durán Hermano Y no puedo, no puedo, no puedo Realmente no puedo dejar de quererte Realmente no puedo dejar de adorarte No puedo olvidar tu carita de ángel No puedo, no puedo, no puedo Realmente no puedo decirte mentiras Realmente no puedo engañarte mi vida No puedo borrarme esa hermosa sonrisa Bustilo Ortiz Y Ricardo Peñalosa En Arenosa Encho Gómez La Yunel Arena Y la Cañito